Gracias. Muy buenos días. La 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da la máscara bienvenida a la exposición pictórica Crónica Quimérica del maestro Armandino Pruneda, organizada por la diputada Laura Patricia Contreras Duarte y el diputado Salvador Alcántara Ortega. Nos acompañan la diputada Laura Patricia Contreras Duarte. Damos la máscara bienvenida a este palacio legislativo al maestro Armandino Pruneda. Agradecemos la presencia de las y los diputados que nos acompañan en esta inauguración. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida, damos el uso de la voz a la diputada Laura Patricia Contreras Duarte. Por favor, diputada. Muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy, en este día tan importante, estamos de mantenes largos, recibiendo acá en la Ciudad de México a un gran expositor, a un gran pintor, orgullosamente, que viene desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Entonces, agradezco a mis compañeras diputadas del Estado de Chihuahua aquí por acompañarnos, a mis compañeros diputados también por su presencia, y pues invitarles a todo mundo a apreciar lo que es este arte y esta manera de expresar tan importante y tan original, sobre todo, y pues invitarles a apreciar un estilo único, que es el que expresa Armandino en sus cuadros desde hace ya mucho tiempo, y pues a conocer toda su obra. Entonces, pues siempre vamos a estar dispuestos a apoyar al arte, es muy importante el poder, desde todas nuestras trincheras, el poder apoyar, difundir, conocer, invertir también en esta expresión artística, como es el arte pictórico en este momento que estamos en la Cámara de Diputados. Repito, de mantener largos, muy contentos, recibiendo a Armandino y apreciando lo que es su obra. Entonces, pues para que nos explique su trabajo y que nos muestre, pues desde viva voz, lo que es su arte, pues aquí le cedemos la palabra a Armandino. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, diputada. Antes de dar la palabra al maestro Armandino Pruneda, comentaremos que nació en la Ciudad de México, inició su carrera profesional a la corta edad de nueve años, vendiendo su obra a Amistades que visitaba en el taller de su padre. A los 17 años se emigró a Vancouver, Canadá, ciudad en la que vivió por tres años. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Aspen, Colorado, en donde realizó varios trabajos de gran formato. Armandino Pruneda ha presentado más de 100 exposiciones por todo el país a nivel internacional en Argentina, Venezuela y Estados Unidos. Tiene usted el uso de la palabra, maestro Pruneda, por favor. Muchas gracias a todas las diputadas que me acompañan. Es un gran honor para mí, diputados. Perdón, perdón, diputado. Ya por cuestión de género, discúlpame. Como oyeron a la presentadora, siempre he sido un bagote, siempre he andado viajando y no hay nada como México. Y es una técnica diferente que estoy presentando, con mucha ilusión. Y les agradezco un chorro que hayan venido, verás. Ay, disculpen que hable como los de Chihuahua, ¿eh? Muchas gracias, buen día. Gracias, gracias. Maestro, para declarar formalmente inaugurada esta exposición, solicitamos atentamente a la diputada Laura Patricia Contreras Duarte, a sus invitados, cortar el listón, por favor. Gracias. 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 Cámara de Diputados, a través de la diputada Laura Patrizia Contreras Duarte, les agradece su asistencia y los invita a recorrer la exposición Crónica Quimérica en espera que sea desagrado. Buenos días y muchas gracias. 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 Gracias.